Música Esta era la sala de trabajadores muestras, donde hacíamos todo el precocinado y todo el embutido que también elaborábamos, como el chorizo. Y ya después vos lo dedicamos a que fuera la elaboración de las pizzas, donde tuviéramos lo que es el tema de pizzas. Pero es que había echado más de 300.000 euros en lo que era maquinaria y mecanismo. Porque a mí ya me lo han quitado, o a nosotros, ¿vale? Se lo han adjudicado ellos. Pero aquí lo que se trata es de que ellos lleguen a un entendimiento, o bien que nos dejen las deudas saldadas, o bien que nos dejen venderlos y poderles saldar las deudas. Porque desde un principio ellos nunca han querido los locales, según ellos. Nosotros no queremos los locales, nosotros lo que queremos es cobrar, cobrar, cobrar. Bueno, pues si ustedes queréis cobrar, no queréis los locales, dejadnos. Ya los locales son de ustedes, me parece muy bien. Bueno, pues ahora dejadnos venderlos, que nosotros por lo menos podamos saldar las deudas a ellos, o que ellos se queden con los locales y nos dejen las deudas saldadas. Lo que no podemos es dar doscientos y pico de mil euros, que valen los dos locales, y se los vais a adjudicar por veintiséis mil euros o treinta mil euros. Y el restante se lo seguimos debiendo, es que es un mundo doloroso. Gracias. 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 Gracias.